Sí, recordad que sale así sola Yo, solita Solitaria, feliz parte ¿Cómo, Ana? Buenos días, aunque mejor dicho buenas tardes porque son casi las 12 o las 12 menos cuarto, he dormido un montón se notaba que necesitaba recuperar sueño y me acabo de hacer un bol de asai pero me he hecho con menos ingredientes de lo normal porque si no es que no voy a tener hambre todo el día y no voy a comer, pero mirad que rico que rico, que rico Ay, no le he dicho que es sábado 13 de mayo hoy quedan exactamente dos semanas para mudarme, dos, uno y dos dos Mi padre me está enseñando hoy a hacer un plato muy rico que, bueno ha puesto un poco de jamón serrano que se puede apartar, o sea que yo lo apartaré pero lo ha puesto porque a él le gusta obviamente y el pobre pues porque yo no lo como pues no lo va a comer él, ¿no? Entonces os voy a enseñar el antes del horno, pero cuando lo haga yo en Londres os enseñaré el paso a paso y sin jamón y mirad Lleva todo el jamón ahí que eso lo voy a apartar yo y ahora le pone pan rallado pero muy poco Le pone ese pan rallado por encima para que quede todo como muy cruciente metido al horno una vez metido al horno y ahora va al horno y luego os enseño el resultado al final Va a poner mitad con queso rallado de queso normal y la otra mitad para mí con queso vegano para hacerlo más hacia mí porque ya el queso no lo puedo apartar pero el jamón sí que lo puedo apartar Tras tanto aquí está la rata de la casa la ratita de la casa ¿eh? Mira, mira, mira que le gusta a él que la acaricien más mimoso Tengo cositas que enseñaros porque de maquillaje sobre todo porque estoy aquí organizando un poco las cosas y me he dado cuenta que lo que me compré en Kiko el día que me fui que fueron a... o sea el día que fui a la flagship store de Kiko en Gran Vía y me maquillaron os dije os tengo que enseñar las cosas que me he cogido y al final no os las enseñé entonces estoy aquí organizando todo y además tengo que enseñaros todo el maquillaje que me han dado en Revlon el otro día en la grabación de Revlon también os lo quiero enseñar porque tiene todo súper buena pinta y aquí organizando me he dado cuenta que tengo un montón de maquillaje aún por estrenar y mirad esto es lo de Kiko que ahora os lo voy a enseñar esto es todo lo de Benefit que aún tengo por estrenar que ya os lo he enseñado hace un montón en un vlog y esto es todo lo de Revlon así que vamos con lo de Kiko lo primero de Kiko es el Hydra Glow que es es una crema con factor de protección solar de 10 que te da un efecto como luminoso no es maquillaje es una crema antes del maquillaje que te aplicas antes del maquillaje Hydra Pro Glow y es eso que te da como un efecto de luminosidad y me la pusieron y me gustó mucho esta sombra que son dos juntitas Bright Duo fue una de las sombras que usaron en mi maquillaje esta brocha espectacular es como una brocha Kabuki y es de la edición limitada de la colección de verano de Kiko de este verano que es Summer 2.0 creo que se llama sí Summer 2.0 y es una edición limitada que sacan todas las temporadas sacan edición limitada mirad qué bonito es pues que es tan gustosa es alucinante la cogí por lo gustosita que es oh que me gusta y esta creo que eran unos 16 euros por eso flipé y dije me la llevo tono que es el que usaron que es uno marroncito que también es de la edición limitada de verano de Kiko de Summer 2.0 es el tono 6 es el tono 6 y es mate de marroncito súper bonito que es el que usaron en el maquillaje que me hicieron y es mate pero si habéis visto ese blog visteis que el maquillaje o sea que los labios tenían un tono nacarado y es porque me pusieron este otro producto que también me lo he cogido que también es de la edición limitada de Summer 2.0 es como un gloss pero no es un gloss es como si fuese agua porque mirad qué líquido es es agua y simplemente le da como un toque de luminosidad un toque como nacarado es como un un iluminador para los labios y te lo puedes poner encima de cualquier labial es un lip top coat y es de Summer 2.0 también de la edición limitada de Kiko ahora os enseño los productitos de Revlon que estoy deseando probar también bueno lo primero es este espejito como es de mono la base que fue la que usamos en la grabación y me flipó es súper ligerita no me sabéis que siempre os digo que me cuesta mucho encontrar bases de maquillaje yo sigo sin usar base a diario pero quiero tener bases pues para días que necesite o eventos especiales o lo que sea y esta me ha encantado y es Revlon Color Stay dura 24 horas y el tono mío es el 240 un medium beige super lustrous es el super lustrous super lustrous 725 y se llama love that red es un rojo que no me puede venir mejor que yo soy la tonta la tonta de los rojos soy yo porque es rojo pero como no sé es un rojo muy bonito este que me flipa esta línea es Revlon Ultra HD mate lip color y es como un gloss porque mirad el formato es como un gloss pero es mate y es muy similar al formato de uno de mis labiales de MAC que me flipan el mate high drama que siempre me preguntáis por él un tono rosita como muy para el día a día y es mate este me encanta estoy muy emocionada con este siguiente labial este no lo he abierto pero lo vi abierto allí en la grabación y es un lápiz es como un lápiz de cera y es el Revlon Baumstain lápiz labial humectante con color este lápiz de labios color stay también en el color rojo máscara que fue la que usé que me encanta todas las máscaras de esta línea que ha sacado Revlon me encantan pero esta yo creo que esta y otra está entre mis favoritas volumen y longitud y cuando me la puse todos me decían que te has puesto en las pestañas se ven súper bonitas el eyeliner que es brutal porque tiene un sacapuntas y tiene la esponjita y viene todo junto y es de larga duración y es el color stay también este me gustó un montón luego otro eyeliner así como más en líquido que estos son los que más uso yo y también es el color stay esta sombra que es una maravilla de bonita es como un beige doradito beige muy bonito Revlon color stay y es el 705 y es sombra en crema y viene con una brochita aquí en la parte de abajo mirad que mono son todos los productitos que me dieron de Revlon y que la verdad me han gustado todos muchísimo porque claro como estuvimos en la grabación pues pude probar casi todos y me han gustado un montón mirad que riquísimo ya voy de camino a casa de Marta para grabar nuestro vídeo conjunto que os la encanta voy a llamar estoy aquí a la hora estoy negra mitad mitad maquillada mitad vestida nuestra vestida está desnuda voy a grabar un vídeo de preguntas y respuestas mirad mi look de hoy este es mi look y luego voy así con los dedos fuera no, este no se salen siempre, siempre, siempre llevan los dedos que no se salen le he robado a mi de la cámara cuando cuando veis mi mera no se pone el sandalio me hace mucha gracia porque va andando y lleva las he puesto a vender por su culpa que me encantaba y las he puesto a vender llevan siempre el dedo fuera aunque tienen los dedos de los pies muy largos tengo los dedos larguísimos a ver, finalmente Marta es una tardona mirad que guapa está hoy ¿yo? sí, parece que guapa parece Kiara ese es nuestro mayor pilopo que nos podemos decir parece Kiara Marta no sabe maquillarse los labios es que me está desayando tío, parece súper naranja aquí ¿verdad? ¿qué hacéis con esta boca? Johnny va al circo Federico, Federico ¿no? él no puede ver ¿qué es mi chico? ¿qué es mi chico? adiós adiós la cruce la cruce la cruce bueno, me voy después lo corta no lo voy a cortar en fin voy haciendo un sprint por Sevilla por el centro de Sevilla porque he quedado a cenar con Ana con Bárbara y con Elena que han venido a Sevilla a este fin de y así nos despedimos que en Madrid nos nos tuvimos despedir bien y como nos hemos entretenido tanto haciendo grabando los dos vídeos el del canal de Marta y el mío me voy ahora como abogada haciendo un sprint con el calor que hace Elena Barb Ann es que hoy viene guapa ¿verdad? el día que te dije hoy vienes guapa todas dijisteis ¿qué pasa que nunca viene guapa? bravas yummy holi esta es la última vez que venimos a ver los negros ¡ay! 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 no sombras brillo ¡ay! ¡ay! 3 no sombras brillo ¡ay! ¡ay! ... Emil sale super bien para vosotras para con él El y no sale enseña la que es Recuerda que sale así sola Yo solita Solitaria, feliz fácil ¿Como Ana? Y sale así sola A esta niña se va a poner peor de la tos Le hago ataque 3, 4, 4 0, 7, 0, 1, 2, 2 0, 7, 0, 1, 2, 2 Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de locua ¡Ay me encanta! Esta es la canción de América ¿Qué haces Helen? ¿Eres vlogger? ¿Me quieres quitar el trabajo? Sí, por supuesto que sí Claro que sí guapi No le quedan años de trabajo Paparazzi, paparazzi Foto, por favor Foto, foto Estoy por aquí pasando por mi antiguo barrio del año pasado Y me he encontrado a Marge En el bar que solo íbamos el año pasado Me he abandonado, te vas ya Hoy estamos separadas Por distintos grupos Pero esta semana Nos volvemos a reunir ¡Muy bien! bueno churis, ya estoy en casa son las 2 son las 3 menos 10 de la madrugada he puesto todas las cremas y estoy en la cama, como veis y me voy a dormir ya, mirad, el gatito de cuando era pequeña y me voy a dormir ya, buenas noches churis y aquí está este buenos días churis es domingo no sé que número del mes pero me acabo de hacer ese smoothie que está brutal está espectacular de rico y ahora me voy a hacer una tostada con tomate y aguacate en pan integral como siempre rico, que rico y ahora que me toca editar editar, editar, editar y como ayer grabé con Marta vídeo pues lo queremos publicar hoy así que me voy a poner a editar como una loquita para tenerlo hoy ¡Hora de comer! acabo de terminar de editar el vídeo de hoy lo estoy subiendo se ha dejado o sea, lo he dejado lo he dejado subiéndose para que se pueda publicar porque va a tardar 3 horas y vamos a comer hoy gazpachito con langostinos me encanta el gazpacho y ahora después de comer me voy a poner a ver un poco de rain y a editar otro vídeo para el canal en inglés estoy intentando trabajar y mirad mirad como se ha puesto ¿dónde vienes tú? dámelo 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 wait dámelo estoy con estas pintas nada agraciadas no, o sea estoy horrible lo sé pero bueno como yo os quiero y os muestro la realidad esta es la realidad me acabo de poner esta mascarilla que me regaló Marta ayer cuando fui a su casa grabar el vídeo para el canal principal uno para ella y otro para mí el Q&A un preguntas y respuestas salseante y me regaló esta mascarilla de The Body Shop que es la de Asai y es energética y radiante mascarilla que te da como que te da luminosidad a la piel y la estoy probando hoy y a ver qué tal pero me ha hecho un montón de ilusión ayer de hecho salimos luego y iba todo el rato con la mascarilla porque no me cabía en el bolso y de verdad me ha hecho muchísima ilusión así que mil gracias Marta porque además esta la quería la tenía en mi wishlist de productos de belleza para probar me he esfriado me he puesto la mascarilla y me he puesto ya todas mis cremas y aceites y todas las cosas que me pongo y ahora me voy a poner el pijama porque os tengo que decir una cosa que no os la he contado que hoy no he grabado mucho eso ya lo sabéis pero bueno los domingos suelen ser así sobre todo si estoy en casa de mis padres porque os dedico a editar vídeo y a editar los vídeos a subirlos que me he tardado un montón y hoy he estado también como estamos solos mi padre y yo pues he estado pasando he comido con él tranquilamente y ahora vamos a cenar en plan padre e hija todo super guay y he estado viendo Rain como una viciada loca echando de menos a mi madre y me voy a poner el pijama pero llevo esto y llevaba el bikini debajo mi bicho de Disney favorito y lo tengo desde los 19 años 18 19 19 que me lo regaló me lo regaló alguien y lo tengo desde entonces y es el único peluche que conservo son las o sea no sé si os lo he dicho ya pero estas son las sábanas que tenía cuando vivía en casa de mis padres cuando tenía 12 y 13 años y mis padres insisten en mantenerlas y me las siguen poniendo en la cama cuando vengo de visita a mi no me gustan pero en verdad ya es como que les tengo un poco de cariño por eso por el hecho de que son de cuando era pequeña pero ya sabéis que a mi me gusta todo blanquito y no así rosita con pajaritos y gatitos me hambre en el pijama vamos a cenar y y luego os doy las buenas noches churris me voy a dormir hoy me voy prontito bueno prontito a la hora que termina masterchef hemos estado mi padre y yo viendo masterchef y me voy ya a dormir así que buenas noches churris mañana nos vemos churris 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 churris